Hola chicos, soy NoeFalo Y bueno Hace unos meses contesté el cuente y me acuerdo del youtuber más famoso del vídeo NoesRubius, que es Speedman Es un canal que hace más vídeos, crítica y mucho más Yo he hecho por él, voy a hablar la crítica y opinión de la película que me encantó Es de la misma Speedman Tenemos secretos Los que ocultamos Y los que nos ocultan, los demás La historia Peter Parker era un niño que está en casa los tíos Porque sus padres tienen que hacer hasta que Peter ya es mayor Es abresente, imaginado por sus compañeros No tiene a nadie Él pasiona, hace fotos Y... Pero... Hace fotos, nada más Y hasta que encontró el amor verdadero Se llama Gwen Stacy Es una chica bastante guapa del instituto Esta vez, Peter descubre en los archivos de su padre Trabaja de los que comenzó del origen Que comenzó del origen Y va a ir a los que hasta que Peter picó una araña De los que hasta que Peter... ¿Qué te pasa? Tiene esos poderes que se cometen en un dañe Que tiene sentido a la niño Puede subir a las paredes De todo Y hasta que se convició que un superhéroe de la jefe de polio Se llamara Spirami Trabaja de coches ¿Eres Poli? ¿Crees que si fuera Poli me pondría un traje rojo y azul? ¿Quién eres? Un amigo de su padre Se llama Doctor Conos Es un hombre que no tiene un brazo Más que quiere hacer de ARN de los gatos Para mejorar el brazo Hasta que Doctor Conos Se convierte en un monstruo Un villano que es el lagarto Y bueno, va a luchar contra el lagarto El salvador de la jefe de polio De Spirami Bueno, me encanta esta película Muy bien, los personajes La banda son luna De todo Me encanta el personaje de Peter Parke Bueno, me gustó más la original de Sam Raimi Pero también me ha hecho buena Pero me encantó bastante Él es muy guapo Que salió fue la regla social de los niños Me encantó ese actor Es guapo Fantástico El mejor actor Y la actriz de Emma Stone La actriz que salió Me encantó sus pelas Que me acuerdo que fue Un rock De pelotas Y bienvenidos a Zomirán Me encantó Nada más porque me encantó Esas dos películas Y ha hecho un buen papel Seguen este sí Hasta que en 2013 Ha hecho dos películas De Ravá Que son los Brunch Y de a mí me inspiran dos Lo que me acuerdo de ver Detrás de las cámaras Es decir ¡Hala! Si es la actriz Madre mía Madre mía Bueno, el actor Que me encantó Que se impeta El cortor Connors No me acuerdo del actor Pero me encantó El peor Petación Y buen papel Para ser Cortor Connors Me encantó sus películas Que son De Nicky Mi otro yo Y nada más Porque no veo tantas películas De ese actor Pero me gustó Bastante Y me acuerdo Que salió la actriz Del personaje De Tía May Me encantó No es como La original película De Tía May Pero la original parece Un poco abuela Pero así Mucho mejor Es como Toda la película Que es De Fomes Bar Y el Capitán De Padre Bonestesi Es un buen actor Me encantó Que me acuerdo Que vi Fue el pequeño Guerrero Que salió el clan Y me ha dado cuenta Del actor Me gustó Bastante En este actor Ha hecho Buena Perpetación El Capitán Me da pena Por la muerte Que el lagarto Ataco Bueno Yo he elegido El Pirano Es el lagarto Me encantó Me ha mejorado Muchísimo Esa película Pero la gente No gustó Porque es el peor Que he visto Pero para mí No me gustó Bastante Bastante Bueno No es como La original De los cómics Y la serie de televisión Que tropa O pantalos rotos Pero está desnudo La gente pensaba Que me pare mucho A la serie V De los lagartos O mal Y tiene razón Pero Me parece mucho A la serie V Y también Me acuerdo Que vi De tres chicos De monstruos O sea El picho Fue la mujer Y el monstruo Esa Y bueno La banda son una Me encantó Que la primera Me gustó Es el inicio Lobo El ataque Del instituto Y hasta Las telarañas De la ciudad De Nueva York Esto me encantó Y me encantó Bastante Es la final Me encantó Bastante Esta música Verdad de la buena Me gustó Bastante ¿Quinientos? Me parece un poco Excesivo Los efectos Especiales Me encantó Bastante Que nos parece Un bien hecho Que me acuerdo Que me encantó La mejor escena Que he visto En mi vida La voz Que es El lagarto El lagarto Ataca el instituto Me encantó La escena Me gustó Me acuerdo Que la escena Que el lagarto Dice Ataca El cínica Me encantó Esa escena Y hice esas frases Uy Que miedo Me encantó Esa escena Me encantó Mucho Y la batalla Del lagarto Contra Especial Me mordió Mola Mucho Esa escena Pero me la pena La madre El padre De Gwen Stacy Bueno A mi Me gustó La escena Y el trailer Un primer trailer Que salió El espejo De Spider-Man Y me encantó Y bueno Es lo mismo Escena Como el trailer De la primera película Cantó Bastante Me gustó También Es la mejor Que he visto En la escena Final Me encantó Bastante Me gustó En toda mi vida Amy Tiene el gusto Que es Las telarañas Que va Osco Esa Y es Me gustó La escena Que está Un poco Unida Bueno Este es Como es Mi mejor amigo De YouTube Es Es Mi Blanc Gracias Suscribí su canal Y Suscribí su canal Y ha hecho un comentario Bueno Es todo Por hoy Hasta Nueva De la